... ...os presento el escudo solidario... ...el escudo es un símbolo para la policía local que lleva con orgullo... ...nos da superación... ...lo que necesitan los niños a los que están destinados los fondos que recaudamos... ...niños enfermos de cáncer... ...el escudo solidario llega a Andalucía de la mano de Rafael Ortega Serrano... ...representante del sindicato SIPAN... ...él contacta conmigo... ...me muestra el proyecto... ...y yo antes de presentarlo aquí en mi ciudad, en Dos Hermanas... ...pues grabo un vídeo... ...un vídeo podemos decir... ...promocional... ...con dos personas... ...generosas... ...y maravillosas... ...y solidarias... ...como son... ...los del Río... ...una vez que cuelgo en las redes sociales el vídeo... ...Dos Hermanas se vuelca completamente con los escudos solidarios... ...la campaña de los escudos solidarios... ...la inicié hace ya aproximadamente cuatro años... ...una campaña que en un principio... ...iba a estar unos tres o cuatro meses... ...pues a medida que se han ido sumando... ...jefaturas de policía local de diferentes localidades... ...y a medida que... ...se ha ido expandiendo cada vez más... ...pues ya llevamos como te digo... ...casi cuatro años con el proyecto de escudos solidarios... ...hemos recaudado aproximadamente unos 50.000 euros... ...y hemos vendido... ...14.000 escudos solidarios. ...una provincia... ...con corazón... ...m diagnosticado... ...m разработado a la edad de 2-3... ...esplierung, el kasihpare... ...espleneca... ...deven el paralyzed material del rescate... ...me Näeño, laANNA... ...devenesto cooles... ...el riesgo... ...o nimmtos alkohol...